Ey, yo, 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 yes, compa 99.9, 99.9, 99.9, real, te sabe, oh, gal, yeah, rasta, ja, ja Ey, yo, yo, yes, compa, ja De lunes, lunes a domingo, amigo, yo me la pego y nunca paro De lunes, lunes a domingo, amigo, yo me la pego Tú te ves sexy, ya te ves bien buena Arrebátate y alócate que esta es tu plena Mami en la pista, hazme una escena Que estamos a cacho, que te doy lo que sea Fácil no sos, no es con cualquiera Si quieres ser fervazo, que suelte dinero Después del party te recogo a sanero Soy tu guay, tú eres minero Solo pa' mí es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borracho, sí, con un puro Te llevo a la luna, te lo juro Solo pa' mí es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borracho, sí, con un puro Te llevo a la luna Paquito, paquito, guial Rebellame suave en la oscuridad Tienes todo lo que me llegó a tentar Luego juntos vamos pa' la cama a follar Tengo un millón de cosas que contar Lo que hace es guiarme, excita No es una mala, eres una rica En fiesta vos aquí en Costa Rica Ay, baby, qué chico Tírate un pasito Seguimos haciéndolo bonito Acachate como Kiko Tú te ves sexy, ya te ves bien buena Arrebátate y alócate que esta es tu plena Mami, en la pista, hazme una escena Que estamos a calle, que te doy lo que sea Fácil no es sos, no es con cualquiera Si quieres ser cuerpazo, te suelte dinero Después del party te reconozco Soy tu guay y tú eres mi nena Solo pa' mí es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borracho, sí, con un puro Te llevo a la luna, te lo juro Solo pa' mí es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borracho, sí, con un puro Te llevo a la luna Solo pido una noche contigo Yo a los sesamos, no es nada diferente Y solo pido una noche contigo Vamos en el viaje, en el gallo Mami, solo pido una noche contigo Legal, legal, ese sabe, ah Ya tú sabes que somos más que amigos Conmigo usted la pasa bien Oh no Te sabe Na, 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 na Dígame Na, 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 na Si o qué Aja Let's go De lunes, lunes a domingo, amigo Yo me la pego y nunca paro De lunes, lunes a domingo, amigo Yo me la pego No diga Y ooy, yo es compa Ca 99.9 99.9 99.9 99.9 Real Ogual Jaja, ey, 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 escompa